Bukets, la pide Frenkie Más larga la que tiene la rueda para Gabi entonces Aquí lo tiene Gabi El centro de Gabi va a Medián que quería Pero Talari está el empate Lo adelantado de Arbus o no? Y Dimitrievski que controla Que salió muy en el centro El remate al Uruguayo Controlo Dimitrievski Que no ha llegado a Barcelona, compañero Y entonces pudo el Barcelona En la recuperación de Bukets Otra vez por número de cero ganando el Rayo Y lo obligó a Rayo a quedarse Se ha muy metido dentro del área Excelente el desborde de Gabi Y la resolución De Araujo en medio de muchas piernas No fue la mejor Más allá de que la pelota fue directamente al arco De Araujo vamos a hablar en un ratito Juan Porque hay tres negociaciones Que el Barcelona está llevando adelante Una es renovarlo al Uruguayo La otra es renovar o extender El contrato de Gabi Y por supuesto la última será ver que va a pasar con Dembélé Pero la de Araujo está a punto de concretarse Y seguramente entre el lunes y martes Se va a anunciar De manera oficial Que lo vinculará al club Hasta el 2026 Lo que va a llamar la atención Será el monto de la cláusula de rescisión Un ratito lo vamos a contar Así me entiendo ahora Araujo Descarga hacia atrás Dos Bomeyana Quien tiene otra vez el Uruguayo Se atrapa una pieza Importantísima para el Barcelona También para su seleccionado Se está plantando en el rayo Guarda Desde la llegada Diego Alonso Jugando como lateral por derecha En la selección de Uruguay Venía buscando Gabi La brota se le fue Así lo marca el asistente Exacto Y recostado Para el rayo vallecano Pedri está lesionado Ahí mirá Azufati El Barça dentro de la cancha Alzu vuelve contra Mallorca La próxima fecha Por lo menos así lo adelantó Chávez Pedrilla no No jugará en toda la temporada ¿No? Así está viendo Frank García Tocando atrás Frank García Acá este cañá Tocando atrás de Comisania Mandó mirando Dimitrievski Que va devolviendo algo Así la mete Dimitrievski Recurda el servillino de Ya viene bajando Ya para Ter Stegen García Bueno hay que esperar Que sucede con Lewandowski A ver si Finalmente puede llegar A Barcelona Si se da ya En la próxima temporada Parece que no se va Mucho movimiento En el mercado De fichajes Alrededor de este Barça Que pinta El nombre más modesto Que es el de Javi Galán El lateral izquierdo Del Celta de Vigo Che, che Que podría ser Una alternativa para Jordi Alba La próxima temporada Es decir Lo suplente Jordi Alba Como recambio natural Tienen que facturar De alguien que para mi gusto El Chave Chave lo ha potenciado Lo ha revitalizado Es un Jordi Alba Mucho más Completo El que estamos viendo En este tramo De la temporada Mucho más protagonista Además Del equipo Lo van a querer comprar Si no va Si no va a ir Tremendo No se va a ir No se va a ir buscando Guameyang Pero está contra la área Venía devolviendo Para las comisarias Valentín Así que era Agujo Bueno, por ahora en el partido Bajó un poco Agujo con falta Y lo libre para el rayo Y si no No hay que hacerlo El rayo Es el que lo mete Al número 2 del partido Por eso Agujo salió A cortarlo recién Así salió Yo, Miguel Alba Eric García El toque atrás Apurado a Agujo Como falta antes Protección Cuentida Por Ise Habrá tiro libre Para el Barce Verona Bueno Un comentario más El profe Mañuel Y siguiéndonos Esa Yufati Pedra Entre la cancha Son imponentes Y afuera En la tribuna Parecen los chicos De secundario No viendo el partido Tiene razón, profe Carada de niño Y juegan como hombres Dentro del campo, ¿no? Sí, me tiene Para el bosco Más corriendo Dembélé Piojito Tiró para afuera La pelota Están pendientes Y siguiéndonos Como siempre Aquí a través De Directive Sports 1-0 Sigue Vamos a ver el gol Si Serginho De cierra Pasillo interior La jugada Quizás no se provoque ¿Qué quiere decir con esto? El central Del lado opuesto Tiene que estar Más adentro Quizás a la altura Del poste Esa es un poco La 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 pauta O la premisa Así que vos tenés que Estar más cerca Del central Lo que pasa es que Había un jugador Que lo fijaba por fuera Entonces se quedó Muy pendiente Cuando le hizo el movimiento Chau Ahora lo va a dar Sí Otra vez ganó Las faltas El señor A ver Se estuvo atento Ter Stegen Saliendo Jordi Alba Aragujo Tiene que estar Saliendo Otra vez Preparando Minado Aragujo Aragujo Atrás contra En zona intermedia Para saltar La Jordi Alba O conectar O bloquear Un pase Por dentro Y entonces El Barça Está anudado No puede salir Hacia adelante Y tiene que jugar La pelota Hacia afuera Que es la intención Que tiene Rayo El tema de Rayo Se plantó Todo Aragujo Se adelanta A través Aragujo Llegando A los 19 Minutos A ver Si la tiene Dembélé Tocando cortito Dembélé De Jong Mete De Jong Ah 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 Corre Ponte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No ha quedado Aquel De Jong Del arranque ¿No? Barcelona Como ha bajado También su nivel Y su rendimiento Por eso En la En las Oportunidades En las cuales A Xavi Le preguntan Por él Xavi Se deshace En elogios ¿No? Sabiendo que También lo necesita Un poquito más De confianza Desde la palabra Desde el juego Lo tiene Como siempre Muy regular Regура Bien No ¿Tú...? En la palabra Gburей Como ha bajado ¿Va? ¿Y en la vio? ¿Va? el partido de oscar valentine el es el que presiona después el que va al costado para tratar de recuperar y claro Gaby ante la muy presente para tratar de sacarla de esa zona congestionada la pelota no, tiene el libro lo sigue teniendo la salida la agujera bueno guarda el rayo la agarra y el gol y el rayo guarda vamos a pejito ahora por ahora después del gol muy tranquilo el partido Barça no ha llevado mucho y muy arriesgado y rayo se plató atrás yo creo que rayo ahora va a tratar de hacer un poco de tiempo por lo menos que te viene el primer tiempo vamos a ver el gol que fue lo que hizo ahora hicieron más 20 minutos antes que todo lo que estamos describiendo Juan debió haber cortado el pase el Barça también pero bueno no pasó arranca de atrás Barcelona si la otra opción está mucho más coordinado es el paso delante y lo que hacen los hay vieron eso requiere de una coordinación mayor que hoy parece salió mal el Barça mal parado ahora y ahora arrancó a tocar más el rayo arrancó a tocar más el rayo muy prolijito rayo eh para desconectar el partido perfecto hasta ahora en el rayo y que los centrales no tengas pases disponibles ¿no? está pasando lo que ellos quieren bien y mal bien y mal eh agua bueno ojo el rayo mal pase está teniendo mucho error el Barça abajo la salida del juego no está jugando muy bien bueno se va piojito solo ahhh se me fue la pelota un bombo muy largo para él y se explotó y ganando un a cero tema que Barcelona se te viene arriba bueno está cerca el Barça ahora se está viniendo para arriba y se va a llegar y probando Jordi Alba eh desde afuera con la derecha una jugada no lo sé se quedó mirando se quedó mirando el Barça tras esa protección mantenerse en esa zona la sacó con la mirada como me dice para poder preocupar el fondo del rayo el torneo no consigue presionar arriba ya decide replegar por momentos empujado por el Barcelona lo hace muy cerquita de su arquero Dmitrievski y se va a llegar aquí el gol otra vez otra vez ahí está bien por Isi zurdo a la derecha está listo con mi voz y donde se finca Álvaro García para el gol entre los seis minutos con este tanto está ganando el rayo con el gol de Álvaro García lo gana por un tanto contra cero bueno, aceltando el de Cibrica en el rayo otro mal pase atrás si viene el rayo ahora ya vino toda la defensa del Barça pero lo siento una chance que bien es salió rápido Barcelona ya la regaló pasa que no pueden salir por abajo porque la pierden la pelota al toque va a estar tocando comisaria salió jugando Barça abracate al que corresponde Barcelona JueganLiña te invita a elegir al mejor coro del partido entra a valor a punto directivesport.com o en la sección tus puntajes en la aplicación directivesport y votá al final del partido vamos a revelar la figura según tu voto ya ingresaste a JueganLiña.com podes que disfrutar esta pelota chiquitito ahora pelota grandote un juego de la línea así tocando ves Dembélé a ti otra vez Dembélé la viene atacando Dembélé De Jong no creo que no creo que dejó la pata a primera vista parece que es penal pero creo que dejó la pata lo cierto es que antes ya habían marcado posición adelantada pero cobraron ops claro un delay de bandera para terminar la jugada por eso después ocurrió todo lo que veíamos no creo no para el anutro no hay penal aquí y el penal es antes que cualquier otra cosa si es que se lo hubiesen cobrado Gaby cae aparatosamente muy dudoso en esta imagen si no no pasó nada no no dejó la pata y El jugador correctamente Tiene por el ámbito Así se acaba Dmitrievsky Recuperando otra vez Gaby ¿Quién la tiene Gaby? Se viene Barcelona, Gaby Caía Gaby Manu que deriva sobre el costado Para que la saque ya Valiu Metiendo Valiu Pegaba Ferran Torres La busca Gaby Quizás quiere ser la tarea de Gaby En la mitad de la cancha de la Barça No pudo después Ferran Torres Será lateral Aquí está el reclamo de Xavi Coincido Juan Gaby empieza a estar más cómodo en el partido Sentiendo un poquito mejor Con esa idea de asociar con Ferran Y con Jordi Alba Le ha generado más profundidad Al equipo por izquierda Otra vez lo amonestaron a Xavi Aunque Lo decimos en algún partido atrás Lo amonestan más ahora que es técnico Que lo amonestaban cuando estaba en la cancha Era más correcto en el campo Que afuera del mismo Está caído Oscar Por esta intervención con Gaby Quiero completar la información de Araujo Juan Mientras vemos este duel otra vez Entre Oscar, Valentín y Gaby La cláusula de rescisión Que tendría el nuevo contrato De Ronald Araujo Es de mil millones de euros Para ¿Dónde sabes? Un número que te impacta cuando lo escuchás Ah, eso Conchacho Vinculado con el club Hasta el 2026 Así será el nuevo contrato Del defensor uruguayo No lo sacaría Para Y será Uno de los pilares Sin dudas Así que tres años más Tres años más Tres años más El contrato Para Para Pacharrúa Un presidente De un equipo argentino Que cuando Le ofrecieron a Araujo Que en ese momento jugaba en Boston River Dijo que era Muy caro Y que no valía la pena Y siempre pasa Siempre hay esos casos Decisiones que a veces Después en el tiempo Te das cuenta Que no eran las mejores ¿No? Seguro Vamos muchachos Ya se le agarró en el niño Sigue llegando el Barça Llegando el Barça Sin precisión Pero el Barça Enseguida En la contrapresión Encuentra Una oportunidad Como en las dos De Jordi Alva Las dos que veíamos La reciente La anterior Que terminó Muy cerquita Rosando el poste Así saliendo Araujo La otra otra Tres Tegen Van a volviendo Tres Tegen Sacaba largo Tres Tegen Termina siendo La terán del rayo Tres Tres Tegen Tres Tres Tegen La tiene charruda A vuelta Saliendo otra vez Araujo Tres Tegen a ver si sale mibe debajo va a ver y Balu quedó golpeado y el lateral derecho del rayo está tanto el juego, sigue y peando en teca tocando atrás la pelota ahora busco, saliendo con Ter Stegen y la toca a Serginio balón bajo y a falta bueno recima ve ahora está medio movido el partido está bien esa imagen de Valentín con De Jong es un clásico de partido allí se adelantaba el otro de Frenkie dos manos de Aventica el juego sigue porque la tiene Jorri Alba Ferran busca a Ferran Torres también va abarcando volviendo Ferran Torres Jorri Alba García tocando un García Busquets Frenkie de Jong casi 33 y el rayo sigue ganando por 1 a 0 allí lo tiene Busquets ahora busco con este resultado se mantienen los 15 de distancia en la más alta entre el Madrid y el Barça y ya sale campeón pero la otra pelea la importante se mantiene los 6 respecto al Betis y por ahora está quinto aquí la tiene Dembélé en cara Dembélé Dembélé que le puede peor Dembélé está muy activo el Dembélé está muy activo muy activo no fue mala la jugada la resolución por supuesto que sí pero De Jong empezó a jugar más en la base tratando de... un movimiento no tiene precisión en el Barcelona le falta mucha precisión se agaró un poco más un poquito más al área bien posicionado el cuadro va no regala ahí salió más de rayos no regalaron no regalaron no regalaron no regalaron no regalaron salió más de rayos y casi igual salió más de rayos y casi igual la terminaron sacando el fondo de Vilagros solito se complico el raso más de cara que hace aprovecha Barcelona que va por más tiene que sacar Fran García que lío que se hicieron el fondo por favor viene Ronald viene Araujo debe ser bien un segundo de indecisión y Guameyang lo comió al defensor de rayos después le vamos a ver otro gran cierre de Araujo defensor para controlar los espacios grandes impecable en cada una de sus intervenciones un muy buen partido para el uruguayo que además estaba en duda para el comienzo del partido por ese problema que lo sacó fue el otro día el partido sí un a cero el partido 34 minutos y de hecho sorprendió que sea titular muchos imaginaban que seguir iba a estar en la convocatoria un vuelto de rayos a los 6 minutos no solo que apareció dentro de los convocados sino que terminó siendo titular pero ahora no es más el Barça pero no tiene mucha precisión allí saliendo el García con el Jordi a los Frenkie sabés no estaba De Jong en el rebote ahora nuevo tiro libre para el Barça De Jong se empezó a mover porque se dio cuenta el árbitro lo va a divertir porque claro le muestra la mano como diciendo son un 5 la parte del García el árbitro seguramente le dirá yo soy el avance en la próxima autoridad y tengo las tarjetas De Jong se empezó a mover porque estático perdía recibían desventaja allí metiendo a la aguja largo pelotazo a la aguja piensa que de Gustavo será para el rayo y otra función que empezó a mutar en el Barça es la altura de Sergio Nioves vamos a ver la jugada mal control de Cateña acá sorprende que el arquero terminó sacando hacia el medio ese puñetazo bueno y le dio una dosis más de incertidumbre a la jugada el Barça no pudo aprovechar del todo y parecía que la podía haber agarrado y sí la tenía que haber agarrado claro bueno ahora acá abajo Barça tenemos 36 aquí a través de Directive Sports lo gana el trayo desde los 6 minutos con el gol de Álvaro García allí metiendo a la aguja la salida de Izi falta ¿no? ¿me falta? bueno sí, viene Barça falta y amarilla ha molestado Santi ¿cómo es Sánia? primera amarilla en 12 por el largo de Rayo ha crecido Barcelona ha crecido ha salido un poquito mejor ha podido armar un poquito mejor el juego también ha mejorado los posicionamientos esto le quita a Rayo ya esa vigilancia que tenía adjudicada o adquirida por sector y empieza a llegar más profundo el gran problema es la falta de resolución y va a pegar Dembélé en el tiro libre a ver qué busca Dembélé a buscar por arriba a Barcelona va a pegarle el piojito esperando también Henry García por supuesto también Araujo metido dentro del área el Barça que va a poner empate se va a adelantar Dembélé aquí la viene metiendo Dembélé colgadita contra el área esperaba Frenkie lo podía Araujo falta el ataque marcó el juez colecciona el ataque con un árbitro allí vuelve ahora Bucos el atiro libre para el Rayo entonces fuera falta el Uruguayo ahí está igual siempre la gana lo soplás y se cae el hombre de Rayo también pero ahí adentro del área en este tiempo de jugadas siempre que ataca tiene la de perder así va devolviendo Dini Tirebski mantilla largo Dini Tirebski la pudo llega Nisi el saque de costado para el Barcelona ahora ya está llegando a los 40 puntos con esta victoria así que es el número mágico de la salvación con Duboc Panta aquí sobre el Comercije de Marí Torres si es verdad eso es bueno nosotros tantos años siguiendo la liga española sabemos que ese es un número al que se aspira a llegar a que el equipo que pelea por la permanencia si era para tanto el grito pero tengo un grito como pero mirá que nosotros estamos acostumbrados a sufrir y se acordó del tamudazo el tamudo que lo salvó en la última fecha Rayo y había llegado a los 40 puntos no bueno se viene el piejito ah bueno se venía mano a mano en el vele y bueno me pareció el terreno porque tenía la vez y parece haber dejado la cadera es muy sutil a ver vamos a esperar a ver deja el pie y se queda quieto claro en cámara lenta parece falta pero la realidad es que hay que verla como corresponde a la velocidad que se produjo Catena se queda quieto para para que el enveleno pase aparte reacción seguida si si barça barça sigue tocando a barça abajo saliendo saliendo la agujo metiendo la agujo Bomeyang y se toque la agujo falta sobre Bomeyang dijo el juez terminando salvando aparece Bomeyang que me ha tocado mal la falta de cometida por Maraz ahora tiro libre que corresponde al Barcelona vamos a ganar esta 40 minutos ya el partido tienen que empatar los barça ahora porque si no se va a 1-0 abajo el primer tiempo y segundo se complica el partido para el barça para mí hay que cambiar a Pautorri y poner a Traoré porque hacia arriba no hay muchos movimientos ahora busco jugando a Draxio del Stegen aplauden no en el jugo cuando recibe la pelota recién hubo una opción importante de parte del público del barça bueno busquets ya le viene el barça el sinio es el sinio es Dembélé caminando Dembélé Dembélé que encara Dembélé que mete Dreon allí la tiene Frenkie juega en medio Bomeyang Javi bueno ahí está Jordi Alba Jordi Alba que mete para Ferran aquí lo tiene Ferran insiste el Barça Ferran Torre Jordi Alba Jordi Alba que acaba logré mofiar Ferran que va metió ahora será tío la esquina que corresponde a Barcelona sumó y los suplentes piqué entre ellos miros una de las cosas que le permitiría al Barça ganar hoy es amarrar la Supercopa ¿no? la Supercopa es o es que es es no es no 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 Cuando remata Gaby y pega la pelota en el travesanio, está en fuera de juego Ferran y saca provecho de esa posición. Igual definía, incómodo pero muy bien, pero no varía. Bueno, somos un millón de personas, gracias a todos. Me está faltando la precisión. Está faltando un Llego Guaspa del Barça ahí, ¿eh? Y sí. Y sí, chaval. Y ahora está clara la imagen, que es la que utilizó el Bar para respaldar la decisión del árbitro, ¿no? En un imágenes de Reyesua. Julio abajo. También tiene Reyesua. Mantiene oposición. Continúa tocando. Medio. Y ahora va al Barça. Y va al viejo hit. Tercero. Cuarto. Viento. Oh, mano. No hay falta para él. Ay, ahí es. Ahora sí. Todo el arreglón cantarón. Y el Barça tiene aquí, sobre el final del primer tiempo, una gran chance con este tiro libre para poder marcar el empate. ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? Y es el que va a acompañar. Reyesua es el que conecta con Dependente. Yo no sé quién es quien le piga en el Barcelona. Jamás pensó en entregarla a Gabi. Por lo menos sugerió por Corrales y en el meta. Siempre yendo rumbo a la meta. Y esta es una guarda amarilla para mí. Independientemente de la cantidad de jugadores que había, creo que es lo suficiente. Ah, Ronald Araujo se paró. Guarda. Claro, el mensaje del jugador de Lerracho de no querer disputar la pelota. Y es un pena ni medio el tiro libre, muchachos. Se va a adelantar Dembélé, le pega Dembélé. Qué mal le pegó Dembélé. La quiso acomodar, se le fue muy arriba. Dejó pasar una gran chance. Juego. Y va a terminar el primer tiempo, 1-0. Van a Rayo en Cupdown. Primer tiempo con muchos errores de ambos, pero... Muy superior el Barcelona, ¿no? Un minuto, Gregor. Ya se fue el carajo. Vamos a decir en el Rayo. Vamos a decir en el Rayo ahora, ¿eh? Vamos, muchachos. Sacaba Valentín atrás, la pelota de Catena. Maras, Valiu. También te larga Valiu para Enteca. Balón que está fuera, re-lateral, se la saque de costado. Con 45 cumplidos, se va a terminar el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Pinta larga, que te olvidas de ver aquí en el Camp Nou. Con algunos elirios, con algunas reprobaciones de parte del público del Barça. Así termina... Gracias.